Alcohol y descontrol Alcohol y descontrol, la exótica fiesta de disfraces del novio de Miriam Lanzoni. La actriz compartió una serie de imágenes de lo que fue la divertida celebración de su pareja. Mira todas las fotos, en la nota. . En motivo de la llegada de sus 35 años, Christian Albinger. . El novio de Miriam Lanzoni, realizó una increíble fiesta de disfraces y todo el mundo habló al respecto. . El salón estaba decorado con una temática vikinga al igual que la pareja protagonista. . Las paredes estaban recubiertas de plantas, flores, globos y serpentina que combinaban a la perfección y le daban un exótico ambiente. . Entre los invitados se destacaron figuras como Ángel de Brito, Andrea Taboada, Silvina Escudero, Mariano Caprarola y Yeyo de Gregorio entre tantos otros que también eligieron divertidos atuendos. . . Diluvio de felicidad hoy y siempre para mi vikingo. . . Escribió la mediática en su cuenta de Instagram y compartió un sinfín de fotos del festejo. . . . . . . . . . La actriz compartió una serie de imágenes de lo que fue la divertida celebración de su pareja. Mira todas las fotos, en la nota. . . En motivo de la llegada de sus 35 años, Christian Albinger. . . . El novio de Miriam Lanzoni, realizó una increíble fiesta de disfraces y todo el mundo habló al respecto. . . . El salón estaba decorado con una temática vikinga al igual que la pareja protagonista. . . . Las paredes estaban recubiertas de plantas, flores, globos y serpentina que combinaban a la perfección y le daban un exótico ambiente. . . Entre los invitados se destacaron figuras como Ángel de Brito, Andrea Taboada, Silvina Escudero, Mariano Caprarola y Yeyo de Gregorio entre tantos otros que también eligieron divertidos atuendos. . . . . . . . . Escribió la mediática en su cuenta de Instagram y compartió un sinfín de fotos del festejo. . . . . . ¡Gracias!